... Tiene la palabra la diputada Alicia Terada. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que a lo largo de esta jornada hemos escuchado las distintas voces que no son necesariamente blanco y negro en este tema. Soy una convencida de que todas las cosas tienen un principio y un fin. Es así que la vida humana, dice el Código Civil en su artículo 19, comienza con la concepción. Eso es ratificado por los tratados internacionales y también por nuestra Constitución Nacional que en su artículo 75, inciso 23, habla de dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y al tiempo de lactancia. La verdad es que tengo la plena convicción sobre la dignidad de la vida humana. También el respeto a la autodeterminación de las personas, pero siempre que esa autodeterminación no afecte a otra persona. Y fundamentalmente entender que toda causa produce un efecto. No soy consciente de lo que pasa en mi provincia, en la provincia del Chaco. Sabemos que existen abortos, sabemos que existen personas que se mueren como consecuencia de esos abortos, pero también sabemos que existe la muerte de la persona por nacer cuando se producen esos abortos. Entrando al análisis de la ley, y tengo un planteo respecto del artículo 2, que refiere que esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos y demás referidos a los derechos, a la dignidad de la vida, a la autonomía, a la salud. Y la verdad es que tengo una preocupación, porque el artículo 22, perdón, el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, habla sobre la jerarquía de los tratados internacionales, y dice que esos tratados solo pueden ser denunciados, denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Entiendo que de la redacción del artículo 2, cuando habla de decidir la interrupción voluntaria del embarazo, está contraviniendo expresamente lo que refiere al inciso 23 y lo que refiere al artículo 19 del Código Civil. Por otro lado, también otra preocupación que tengo es referido, por ejemplo, a la liberación del aborto fuera de los 14 meses, cuando da por causas especiales, como por ejemplo la violación, y solamente exige una declaración jurada de la persona que dice haber sido violada. Una declaración jurada, señor Presidente. Ni siquiera una denuncia penal. Y fundamentalmente porque dice fuera de los plazos y no establece un límite. Entonces, ¿cuánto es fuera de ese plazo de los 14 meses? ¿Puede ser a los 7 meses, a los 8 meses, a los 9 meses de ese embarazo? Entonces, es preocupante toda esta situación y sinceramente, otra de las cosas que me preocupa es el artículo 11, donde habla de la objeción de conciencia y prohíbe expresamente la objeción de conciencia institucional y de ideario. Y me pregunto, ¿qué pasa con aquellos establecimientos de determinadas confesiones religiosas, deseminadas alrededor de todo el país, y que cumple realmente una tarea muy loable y que no se le va a permitir la objeción de conciencia a los médicos que quizás trabajen en eso o a la institución en su conjunto. Otro tema es, referido al artículo 12, es la cobertura obligatoria de todas las obras sociales. La cobertura obligatoria, no sabemos qué costo puede llegar a tener, no pasó por la Comisión de Presupuestos y Hacienda para determinar de qué es lo que se va a hacer cargo del Estado Nacional en estas cuestiones. Entonces, la verdad es que también me preocupa el hecho de que una vez que la persona, o que la mujer, o que la persona gestante decida abortar, el médico tiene 5 días corridos desde que se manifiesta esa voluntad. Y la verdad que mi preocupación es, en mi provincia, tenemos, por ejemplo, en los hospitales públicos que no tienen camas. Hemos tenido un caso en donde hemos ido a ver qué podíamos hacer por una mujer parturienta que estaba sentada en una silla porque no había una cama y estaba a punto de dar a luz. Esas son las realidades que tenemos, señor Presidente, y es la preocupación que uno tiene. Por otro lado, y por último, en relación a la despenalización que tanto se alega acá, yo quisiera que me expliquen por qué entonces, en el artículo 19, dice que será reprimida con prisión de tres meses a un año a la mujer o persona que causare su propio aborto o consintiera que otro lo causare cuando el mismo fuera realizado a partir de la semana 15. Me parece que existe una contradicción cuando hablamos de despenalización por un lado y estamos penalizando a la mujer después de las 15 semanas. Entonces, sinceramente, estas son las distintas preocupaciones que uno tiene y es por eso el voto en contra que voy a hacer. Porque creo que es cierto que tenemos determinadas obligaciones desde el Estado, como por ejemplo, el tema de la enseñanza en las escuelas, la salud sexual, poder comprender y contener mejor a la mujer. Pero es por eso que digo, el aborto no es legal porque es inconstitucional. No es seguro porque siempre uno de los dos muere. O muere la madre, o muere el niño, o mueren los dos. El aborto no es gratuito porque la verdad es que alguien, el Estado, se tendrá que hacer cargo o las obras sociales. El aborto no es libre porque alguien en esa relación de madre e hijo no eligió. Y por último, el aborto no es derecho porque no existe un derecho a matar a una persona por nacer. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.